Beer House, Ciudad del Carmen presenta Super Party, este sábado 29 de octubre Trae para ti, al reguetonero número 1 del sureste mexicano ¡Viva México hijos de su república mexicana! Johnny 1 Johnny 1 Johnny 1 Creador de temas que tu has bailado ¡Cepilla! ¡Epa! ¡Orra, yo que vamos a darle! ¡Mexicano! ¡Señálalo! 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 ¡Por qué? ¡Por puto! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Señalo! ¡Muesta! ¡Desabrochalo! ¡Quítatelo! ¡Súbelo! ¡Baja! ¡Dale! ¡Rompelo! Además con el ritmo y animación para ti Desde Veracruz En Tornamesas LDS El Parrandero del Barrio LDS El Parrandero del Barrio Creador de Mami Mueve el Cachete Y productor de La Matraca Mami Mueve el Cachete 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 ¡Gracias!